Y en el tutorial de hoy vamos a ver como hemos hecho esta Sony Playstation 2 en color blanco modelo que es de color negro y la pasamos a color blanco que hay que tener en cuenta para ir con cuidado para que nos entre la pintura en todas las zonas y nos quede un acabado bueno como le añadimos el perlado y un poquito dirigente para conseguir un acabado muy muy bueno y muy llamativo queriendo imitar, queriendo simular a unos modelos que salieron de Sony la Playstation 2 Automotive ¿Vale? Yo no se entretengo más y adelante vídeo Callaros que empieza Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Playstation 2 Vamos a hacer el modelo FAT, el modelo gordo, digamos, el primer modelo de Playstation y la vamos a hacer en color blanco, ¿vale? Explico, la vamos a hacer simulando una serie de consolas que salieron, ¿vale? que le llamaban las Automotive y salieron en 4 o 5 colores, creo recordar que me han pasado fotos mi amigo Juanma, que esta consola es para él color blanco, color amarillo, color rojo y color azul luego sí que es verdad que salieron otras versiones pero ya no sé cómo les llaman en Japón, me parece y salieron en unos colores muy bonitos que eran colores rosados, lilas, morado unos colores muy bonitos intentaré buscar imágenes de esas Playstation porque no son tan fáciles de ver ni de conseguir ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es la vamos a pintar en color blanco y luego le pondremos las letras de PS2, lo que no las he conseguido en este color y las vamos a poner en color negro la Automotive sí que la llevaba en este color ¿Por qué las he dejado? Porque cuando le apliquemos ahora el color blanco que aplicaré un blanco monocapa, un blanco con brillo incorporado ¿vale? El código de este color es el QM1 QM1 es un color que utilizaba Nissan para sus furgonetas incluso algún vehículo comercial también lo utilizaba y entonces lo que decía, he dejado las letras porque cuando tiremos el color blanco al día siguiente cuando baje la pintura se nos marcará, se nos intuirá dónde estaban las letras y así tendremos una referencia para colocar las nuevas fijaremos, ya la tendremos más o menos y la volveremos a colocar ¿vale? Lo que le he hecho es le he tapado también digamos la zona donde están los puertos USB ¿vale? Porque muchas llevan aquí digamos un protector y esta me suena de que no lo llevaba entonces lo he tapado y pintaremos de blanco sobre todo ¿vale? Playstation 2 zona de rejilla, esta consola es rejilla digamos que pasa al otro lado y esta zona exactamente igual cepillarla muy bien tanto esta como otra zona de rejilla que lleva aquí ¿vale? le hemos quitado las patas de estas patas digamos hay cuatro que son falsas falsas de que son topes de goma cuatro son topes de goma que digamos donde apoya la consola que digamos están en estos extremos y en este extremo digamos superior y central son unas tapas de plástico acordaros que si la vais a pintar pintar estas tapas porque si no luego va a fear mucho tener esos cuatro pegotes de color negro o del color del plástico gris del color que sea ¿vale? las tengo desmontadas le hemos sacado también el lector y esta consola es de mi amigo Juanma ¿vale? entonces él investigando o bueno por lo menos lo que él me ha pedido no quiere que pintemos el conector del mando porque dice que el automotiv la llevaba en color negro ¿vale? y la parte trasera ¿vale? aquí lleva una placa una digamos una tapa más que pone expansion by si no recuerdo mal y también la quiere en color negro porque dice que las automotives no las llevaba en ese color y más adelante voy a hacer otro automotiv en color amarillo para mi amigo Antonio ¿vale? que esa estoy... nos va a costar más estoy preparándolo un poquito más y elaborándolo un poquito más porque él sí que la quiere exactamente igual quiere este tono de color de letras y todavía no estoy consiguiendo nadie que me las... que me las haga ni las estoy viendo ¿vale? así que voy a intentar conseguírsela para simularse y dejársela lo mejor posible ¿vale? pues bueno yo me pongo a preparar la pintura que ya la tengo aquí y ahora cambio la cámara y doy una pequeña explicación y empezamos a pintar porque vamos a pasar de negro a blanco y tenemos que hacerlo finamente si tenemos que hacerlo en dos capas o tres capas o dos manos o tres manos da igual las que necesitemos pero hay que tener mucho cuidado con estos salientes que tienen esta... no esta consola cualquier pieza sea de coche sea de moto lo que vayamos a realizar da igual cuando tiene tantos salientes si vamos a pasar con un color claro es muy fácil que se nos abra la pintura y se nos intuya el color del plástico así que vamos a tirar primero una pasada fina digamos a las zonas peligrosas o comprometidas o más difíciles y luego ya le damos las dos manos normales ¿vale? yo lo dejo aquí cambio la cámara os explico dónde hay que ir cepillando para que no entre nada de polvo y nos ponemos a dar la primera mano de blanco bueno pues vamos a seguir preparando para empezar ya a pintar de blanco ¿vale? por ejemplo el mando de Sony ¿veis todas estas zonas? todo esto lo tenemos que cepillar bien porque aquí cuela muchísima suciedad sobre todo si hemos lijado pero si no lo hubiésemos lijado igual de cuando jugamos con las manos etcétera los dedos se nos queda aquí todo el sudor parte trasera mismas zonas todo lo que es muy pronunciado ¿vale? tiene curvas así ¿veis? y metidas para adentro todo eso tenemos que dejarlo bien cepillado todo estas son las cuatro patas que decía las chapas de memory card que en este caso se las he quitado para pintar pero tengo estoy trabajando otra consola para mi amigo Dieter con pan de oro que se las estamos haciendo colocadas ¿vale? rejillas ¿veis? poco a poco para arriba para abajo vamos cepillando este logo es fácil de sacar pero también es fácil de romper hay que tener mucho cuidado mirar los dos puntos ¿veis? con los que son muy finitos ¿vale? metemos cúter y pellizcamos de un lado no lo extraemos de un lado venimos al otro lado y extraemos de los dos a la vez digamos ¿vale? cepillamos bien y vamos a darle ya el color blanco ¿vale? yo voy a desconectar el compresor aquí y vamos a poner ya la pistola cojo nos equipamos con un guante estos son guantes rayados ¿vale? estos yo los utilizaba antes en la antigua empresa donde estaba en Nissan guantes de pintor ¿vale? y vamos a ir imprimando esto tiene mucho aire le bajamos el aire y vamos a darle primero a las zonas que decíamos más comprometidas más difíciles ¿vale? cuando pintamos rejilla siempre disparamos hacia abajo disparamos hacia arriba y plano ¿vale? ok vamos a ir tirando ¿vale? por aquí también todo lo que es la zona de rejilla primero ¿eh? y mirad ahora completamente negro por abajo pues ahora por abajo por abajo por abajo ¿vale? esta es una pistola que nos permite trabajar con muy poco aire ¿vale? y le vamos dando una pasada que vaya pillando ¿vale? ahora esta exactamente igual aquí zona de rejilla abrimos un poco y vamos aplicando dando 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 rejilla rejilla incluso si queremos por dentro igual ¿eh? ¿vale? donde tengamos digamos acceso ¿veis? aquí se nos ha tapado con la cinta de carrocero pues apartamos la cinta y volvemos a dar ¿vale? todo lo que son cantos vamos a irle dando y marcando la del CD igual que la otra ¿vale? por arriba laterales y plano no queramos cubrir porque por mucho que queramos cubrir y dañadir cantidad lo que vamos a hacer es hacer un exceso ¿vale? y la pintura se nos va a ir resbalando y metiendo para dentro ¿y qué pasa? el canto se nos va a quedar digamos vivo se nos va a quedar oscuro el negro no vamos a conseguir nada memoricar también seremos muy escuetos ¿vale? para no engordarlos mucho porque hoy le daremos blanco y al día siguiente cuando coloquemos pegatinas y le hagamos algún tipo de detalle lo mismo el logo de abajo etc barnizaremos con un barniz perlado y le daremos un toque brutal a la consola ¿vale? vamos pintando las patillas y así es lo que voy a hacer ¿vale? le voy a dar ahora digamos solo a las zonas más difíciles y luego ya doy una mano completa dejaremos pasar 10-15 minutos y grabaré la mano final de blanco chau chau bueno pues una vez ya lo hemos lijado todo bien y ya secado todo bien hemos asegurado ¿vale? la he limpiado y le hemos colocado los stickers tanto en mando como en la consola parte de arriba ¿vale? como no se me intuía muy bien porque se nos ha cubierto por la pintura lo que he hecho es tomado de referencia a algún punto de la consola por ejemplo si la S iba digamos en línea con la T o el 2 con el principio del 2 tomamos unos puntos de referencia más o menos y dejamos un espacio prudencial que sea similar al que lleva la consola de origen porque muchas veces este tipo de pegatinas no son exactas los vamos a comprar por internet y aunque creamos que son exactas están bien escaladas hay veces hablo a veces de mínimos mínimos de milímetros etcétera pero bueno no son completamente exactas todas hay otras que sí hay gente que trabaja muy bien muy finamente y tiene los patrones correctos pero bueno esta por ejemplo no lo es no se apreciaría vale y entonces he tomado digamos unas referencias y la he colocado tal cual y en el mando exactamente lo mismo hemos puesto le he retirado digamos la pega de la pegatina de atrás está algo dañada por aquí pero ya estaba dañada de origen porque es una pegatina digamos que no tiene mucha protección y ya del roce que teníamos en casa de pegar a la pared de transportarla se nos iba pelando pero bueno más o menos ha quedado bastante salvada tengo aquí preparadas todas las piezas y digamos a la parte de abajo le he rellenado digamos este cartel este cartel que bueno es curioso y lo he tapado bien y lo he pintado de color negro cuando hagamos este tipo de hendiduras en colores blancos vale ¿qué pasa? el blanco muchas veces nos hace todo lo contrario no vemos bien las manchas en el color blanco y aquí tenemos que hacer tapar muy bien y limpiar porque no lo vamos a ver le vamos a aplicar barniz y una vez cuando le damos el barniz es cuando nos va a cantar el defecto donde está y ya no hay marcha atrás no recomendaría ni limpiar ni nada tenemos que acabar el proceso y al día siguiente se le haría un parche o lo que fuera repintar la zona ¿vale? así que sobre todo mucha limpieza ¿vale? limpiamos dejamos secar volvemos a limpiar dos o tres veces las que hagan falta siempre lo digo preparación y limpieza es lo más importante en cualquier proceso de pintura y muchos de vosotros os estáis dando cuenta también porque me estáis escribiendo que la preparación es lo más ¿te quedará mejor pintado o peor pintado? si tiene una mala preparación te va a quedar mal por muy bien que lo pintes por muy bien que te quede y por muy buenos materiales que uses no te va a quedar bien o no te va a quedar correctamente desde abajo contra menos defecto nos llevemos mucho mejor ¿vale? y entonces también le he quitado digamos ya la tesa que había encintado yo los USB ojo cuando digamos si nos fijamos esta zona hace un escalón para adentro ¿vale? entonces ¿qué pasa? la pintura va cayendo va cayendo encima de la cinta encima de la tesa y se nos va acumulando aquí y se nos va creando digamos una película de pintura si nosotros extrayéramos esa cinta de golpe me juego el cuello seguramente corremos mucho riesgo de levantar pintura de la consola habrá gente que diga claro porque no la has imprimado porque aún con imprimación aún con imprimación se te puede levantar las imprimaciones son muy importantes pero en plástico no es milagrosas no son milagrosas sí que te ayudan a una mejor adherencia sobre todo en plásticos lisos plásticos de paragolpes de auto o bueno plástico liso este plástico ya tiene poro es un plástico rugoso es muy fácil agarrar pero de todas formas yo siempre me aseguro lijando muy bien la superficie y limpiándola muy bien y luego arañándola con el cepillo de dientes cuando yo paso el cepillo de dientes limpiando con alcohol etcétera lo que estoy haciendo aparte de limpiar estamos también arañando un poquito la superficie mínimamente pero eso es lo que nos sirve también de adherente ¿vale? entonces lo que yo hago es con un cúter de precisión o un cúter ¿vale? vamos pegándole los cortes al perímetro para digamos delimitar la zona separarla y entonces ya podremos extraer bien digamos la pesa o cinta lo que ya hemos encintado tranquilamente sin problema ¿vale? con mucho cuidado siempre mirando de no arañar la pintura por fuera etcétera y si la arañáramos un poquito con un palillo de dientes pillamos un poquito de color blanco y le ponemos una gota o lo disimulamos un poquito antes de barnizar ¿vale? entonces iba a pasar ya a barnizar ¿y qué pasa? bueno iba a ser un diseño sencillo un diseño fino pero no iba a tener digamos nada bueno iba a quedar bonita pero muy sencilla ¿vale? entonces lo que he hecho he cogido un poquito de color holográfico que yo tenía por ahí de tengo en el canal un vídeo de una bici que me pinto una Trek Pro Caliber que es mi bici y bueno se suelen aplicar estos colores digamos esta pintura de efectos en bases negras negra o gris oscuro o algún gris medio o plateado ¿vale? y entonces lo que te hace es que te simula un poquito el arco iris ¿vale? voy a poner unas fotos unos vídeos para que se aprecie un poquito digamos la tonalidad que da a la luz del sol si lo vemos en la sombra pues va a aparecer una bici negra una bici grisácea ya está pero cuando sale al sol y le da al sol hace una gama de colores espectacular muy guapo ¿vale? como os diría yo hay calidades en holográficos yo compré digamos el más barato y el más barato me costó 250 mililitros 65 me costó me dijeron que el bueno digamos no voy a decir el original pero el que usan digamos en los salones de automoción etcétera en Las Vegas en el Shema Show digamos que hacen un espectáculo ahí de un salón de los automóviles el más bonito que he visto ¿vale? y es increíble ahí van todas las novedades de todo de motores etcétera pero bueno no me quiero desviar de lo que estamos haciendo y el que usan ahí por ejemplo 225 euros los los 250 mililitros 225 euros me dijeron que era lo que costaba así que imaginaos lo que costaría pintar un coche cuando un coche medio digamos puede irse a dos kilos y medio o dos kilos puede llegar a necesitar lo mismo no tanto por un y medio podríamos tirar pero si echamos números es elevado entonces voy a aplicar un poquito de holográfico ¿qué pasa con el holográfico? en el negro se ve mucho y en el blanco no se nos va a ver tanto aquí pero cuando lo saquemos al sol le dé un foco potente le dé la luz a través de la ventana vamos a ver un montón de partículas de colores y se nos va a quedar un detalle muy guapo y de todas formas al barniz lo mismo le añado un poco de perlado ¿vale? ahora cambiaré la cámara ¿vale? y veremos cómo lo vamos a aplicar es sencillo lo que yo siempre recomiendo para no cargar más zonas ¿vale? es digamos vamos a abrir abanico ¿vale? de la pistola aquí arriba y con el abanico abierto finamente pasadas digamos de punta a punta y todas igual ¿por qué? porque nos va a costar de ver no es una cosa que estemos aplicando y estemos viendo cómo se nos está colocando y por dónde vamos es a veces complicado ¿vale? tengamos la luz preparada como la tengamos entonces más o menos vamos a ir también atento ¿vale? vamos a una pasada ¿vale? trabaja por igual ¿vale? 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 pasamos pasamos y pasamos ¿vale? y ya hemos colocado un poquito y así se nos ven unos puntitos grisaces le va a dar un toque como si fuera un blanco perla pero distinto lo vamos a ver distinto y así vamos a hacer con todas las piezas ¿vale? yo cambio la cámara hago un par de piezas y lo pongo a cámara rápida y luego ya aplicamos el barrio bueno pues vamos a darle ya el color holográfico no sé si se apreciará ahora aquí en pantalla si no me he grabado la mano aparte mirad he pintado sin guante y mirad me ha caído y mirad el efecto que hace ¿vale? esto es lo que hace un perlado ¿vale? se van colocando las partículas y van brillando de una manera u otra ¿vale? así que vamos a darle esta vez si quiero voy a colocar un guante ¿vale? y vamos a pintar esta pieza digamos que ya le hemos dado una mano pero bueno podemos darle otra alquina alquina mirad que despacio ¿eh? no voy pulverizando mucho pero ya está este es el tono que se nos va quedando ahora no lo podemos ver bien a ver si podré sacar una imagen se ve como grisácea ¿vale? se ve no voy a decir sucia pero eso es lo que va a las piezas igual a todo lo vamos a pintar por todas las caras aunque esto vaya abajo y no se vea mando igual ¿veis? punta 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 un lado a otro ¿vale? vamos dando ¿vale? colocamos aquí ¿vale? vale vale así ¿cuánto rato vamos a dejar hasta aplicarle digamos el barniz? podemos darle ya esto no requiere digamos un secado muy muy largo porque total es un intermedio y ahora vamos a darle a esta pieza ¿vale? espacio vamos aplicando ¿vale? vale y aquí exactamente igual ¿veis? vamos pasando y vamos a hacer a esta le hemos dado dos veces pues a esta también ¿vale? vale así le vamos a ir aplicando y ahora otra vez que nos llegue a todo y al mando otra vez si queremos ¿veis? sin parar vamos digamos a tirarle a todo y ya veremos cuando esté esto terminado ¿vale? yo voy a dejar que va por unos cinco minutos y ya pasamos a darle el barniz que lo tengo aquí preparado bueno una vez ya hemos dejado secar un poquito el color holográfico ¿vale? o la pintura de efectos vamos a aplicarle ya el barniz y ahora es donde vamos a ver el el efecto realmente porque ahora la estamos viendo aquí no estamos viendo exactamente nada se puede intuir algo pero ahora veréis como el barniz nos va a hacer nos lo va a hacer subir nos va a hacer ver exactamente todo lo que hay voy a apagar el compresor para que nos falte y vamos a aplicar una mano pintaré solo la pieza de arriba una mano para que lo veamos y ya luego lo pondré digamos a cámara rápida ¿vale? pues igual abrimos abanico de la pistola ¿vale? aquí yo regulo el aire ¿veis? más aire menos aire un aire normal abanico abrimos damos dos vueltas y media y subimos el aire y vamos a tirarle ya digamos el barniz si yo empiezo por abajo por abajo ¿vale? plano 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 y ahora ya aquí vamos solapando las manos ¿vale? como se va incluyendo todo a la rejilla sobre todo también nos acordamos que nos tiene que entrar en todas partes ¿eh? aplicaremos la segunda pero mirad como va brillando que liso nos ha quedado todo y esto voy a intentar sacarlo al sol no voy no es lo correcto lo que voy a hacer ahora porque está recién pintado con al sol a la claridad de la calle a ver si se ve no es que hoy es un día nublado no se nos ve el sol no se va a apreciar se lo enseñaré el próximo día ¿vale? pero yo esto es lo que voy a hacer con todas las piezas pero mirad un momento que la he acercado a la calle y mirad la cantidad de sensibilidad que le ha caído no se si lo podemos apreciar aquí pero bueno siguiente día esto fijaremos finalmente con 2000 y se pulirá al ser una zona muy plana será muy fácil ¿vale? yo lo dejo aquí y me pongo ya a barnizar las otras piezas las otras piezas las piezas las piezas las piezas las piezas las piezas las piezas y una vez ya terminada y montada ¿vale? pondré unas fotos y unos vídeos para que veáis y apreciéis bien el perlado porque es en los colores en el blanco donde menos se aprecia este perlado que le ha aplicado digamos simplemente con la luz del sol lo podremos ver bien porque si la ponemos aquí a la sombra como mucho lo mismo con la luz de arriba podéis intuir algo pero lo dudo ¿vale? siempre suele ser con una luz potente un ojo de buey la luz solar etc ¿vale? ¿cómo la hemos trabajado y cómo la he pulido? porque al enseñarla cuando estamos pintando piezas y las manipulamos aunque yo en el vídeo simplemente la cojo y la llevo a la entrada por ahí pasa aire por ahí hay polvo en el ambiente etc y se nos puede colocar como me pasó en la consola siempre que estemos pintando buscaremos una zona donde menos riesgo tengamos de corrientes de aire etc etc que sea lo más estanco posible y manipularlas lo mínimo posible y pasar por encima de las piezas aunque este gesto no le demos importancia cuando esto está pintado está húmedo en la misma ropa etc se nos pueden caer alguna pelusa algún pelo en el cabello se nos puede caer y colocarlo y retirarlo es o lo hacemos a tiempo o es complicado complicado porque llega un momento que se integra y habría que hacer una reparación lo que me vengo a referir es intentamos pintar y apartar siempre todas las piezas no una consola lo que hagamos y pasar las mínimas veces posible y que no entre gente ni pase gente porque aunque no nos demos cuenta y creamos que ya está bien todo lo que es paso va generando aire y bueno se nos puede complicar entonces lo que yo hago cuando tengo que pulir una superficie tan plana o lo mismo no plana pero tiene nervios lo que hago es con cinta de carrocero los protejo ¿por qué? porque inevitablemente pasando la pulidora por mucho que queramos aproximarnos al canto vamos a pelar se nos va a deformar un poquito digamos el disco con el que estemos puliendo y vamos a estar comiendo por fuera y podemos pelar un canto fácilmente yo cuando he pulido algún capó mira el último que hice así muy a fondo el de un escarabajo que hice todos los filos todos los salientes siempre los protejo y voy puliendo 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 se nos quedará la pega enganchada etc luego lo limpiamos porque es muy fácil comernos aquí la pintura o el barniz etc porque en todas las esquinas es donde menos cantidad de pintura y si ahora hiciéramos aquí tomáramos medidas en las zonas planas en este frontal en el lateral aquí es donde habría más cantidad de pintura porque es donde más digamos le he tirado aquí también habría más o menos la misma que en los lados pero en los nidos en donde hay menos y por eso no podemos arriesgar y menos cuando ya trabajamos colores perlados colores tricapa etc etc o defectos porque luego dar la tonalidad se puede llegar a conseguir pero incluso a la gente profesional les cuesta les cuesta a mí yo siempre que hago una recuperación en algo perlado etc siempre se me nota un mínimo pero siempre se me nota habrá gente que no hay gente que es muy buena y bueno y tiene esa habilidad o lo mismo lo hace más grande para que no se aprecie que esa es otra cosa que solemos hacer así sí que lo sé lo llevo a sacar lo llevo a conseguir si el defecto está aquí hacerlo lo más grande posible para disimular a la vista eso sí que lo puedo llegar pero algo pequeñito se nos notaría ¿vale? bueno simplemente daros las gracias ya voy a hacer tengo en manos otra en amarillo pero estoy mirando quién me puede hacer unas pegatinas desde aquí hago un llamamiento si alguno de vosotros o sabéis de alguien que haga stickers o podría conseguirlo ponerlo en contacto conmigo o vosotros mismos a escribirme porque me interesaría y podríamos llegar siempre a un acuerdo de hacerle algunas piezas a cambio de que él me hiciera y también darle bueno darle la poca publicidad que pueda si está empezando etcétera y también porque me vendría muy bien porque no hay tanta gente que lo haga o lo mismo el que lo hace lo hace solo para él y creo que bueno hay cosillas que podría él hacer por su cuenta porque ya comenté que en Ebay Master Stickers parece que se ha apartado de vender a España y bueno simplemente daros las gracias por todo toda la gente que se va sumando a los nuevos a los que ya estabais por el apoyo a todos de todos los países de Argentina de México Colombia España vale Portugal que también sé que hay hay varios suscriptores y nada simplemente agradecer el apoyo como estáis compartiendo mis vídeos que se están viendo más ahora que antes incluso lo que me sorprende que lo que más se están viendo son vídeos antiguos vídeos de las primeras de Resident Evil que hice se están viendo más que los que voy subiendo ahora pero bueno muchas gracias gracias a los que os estáis animando y me escribís y en todo lo que pueda ayudaros a escribirme sin problema que lo que pueda y sepa yo intentaré escribíroslo o explicarlo vale muchas gracias Música Gracias por ver el video.